Con todo respeto, doña Amanda, fue usted la que se salió del chat. Bueno, sí, pero lo hice para evitar a Manuela. Y aunque me moría de ganas de empezar una relación con Pablo, pues... le hice ver que no era el momento. Y él me dijo que me va a esperar el tiempo que sea necesario. Entiendo tus miedos con Julieta. Pero ser madre no quiere decir que dejes de ser mujer. Créeme que lo entiendo. Yo misma se lo he dicho a varios de mis pacientes. Pero solo de imaginarme la reacción de mi hija si sabe que tengo una pareja que no es un papá... Julieta tiene que entender que no sientes nada por Leandro. ¿O qué? ¿Hasta cuándo piensas vivir con él? No sé. Tú me conoces, yo no acostumbro a acobardarme. Pero no deja de darme miedo la reacción que podrían tener mi hija y Leandro si un día Pablo y yo comenzamos una relación formal. ¡Janeli! ¿Qué pasó? Pues, vi sin querer que Paloma mandó un mensaje al chat de Dulce. ¿Me puedes decir qué es lo que están hablando de ella? Sí, claro. Dice que encontró algo de Dulce y que quiere que Manuel y yo vayamos a su departamento después de que salga de la escuela. Diles que vas a verlas ahora mismo, que ya te desocupaste. ¿Segura? Sí, sí, claro. Y no vas a ir sola. Yo voy contigo. Ay, 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 yo corro por los niños a la escuela. Sí se va a hacer la fiesta de inauguración de los tres locales, ¿verdad, papá? Sí, claro. Amanda dijo que se iba a encargar de eso, pero yo creo que hay que ayudarle. ¿En qué? Ella fue la de la idea, ¿no? ¿A quién invitamos? Pues, no sé, a parientes cercanos, clientes, amigos, qué sé yo. Pues, ya sé, Ignacio puede invitar a una de sus amiguitas, esas que tanto le gustan a él, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Mi última novia trabaja en un despacho contable, pa. No, es contadora de día y te volera de noche o como. Lo que pasa es que tienes envidia porque yo sí ligo, no como otras. Oye, yo no ligo porque no se me pega mi regalada gana, ¿eh? Porque tengo mejores gustos que otras. Ay, yo que no, vea tus hijos tan re... Bueno, ya, 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 dejen de discutir pubertos. ¿Tú no? ¿Ya te ibas? Sí. ¿Te ofrezco un café o agua? No, estoy bien, gracias. Yaneli, pásale. ¿Se puede saber por qué me excluyen del asunto de Dulce? ¿Qué les hice para que se comporten así conmigo, eh? Dulce era mi empleada, conviví con ella. Y no importa más de lo que ustedes se imaginan. Hola. ¿Desde cuándo las abejas obreras se acercan a la abeja reina? Solo venía a decirte la noticia del momento. Starmoon va a sacar una colaboración con Black and Green. Deja de mentir por convivir. Si eso ya fuera verdad, yo ya lo sabría. Si no me crees, confírmalo en internet. Berlín, checa esa info en tu celular. Oye, la nueva tiene razón. ¿Cómo supiste, Susi? Sí, es que tengo un contacto en Corea que me dice las noticias del mundo tipo, pero ¿cómo que Starmoon tiene un nuevo integrante? ¿O que ya sacaron las muñecas oficiales del grupo de Black and Green? ¿O que Duny y Soyu ya andan? Oye, la nueva sí sabe. ¿De qué escuela decías que venías y por qué te cambiaste de ahí? De una que estaba medio chafa y pues me cambiaron. De ya está seco porque mi abuelo Enrique es novio de tu abuela Amanda. Y pues ella le recomendó este colegio. ¿De qué se ríen, tontas? Pues que si el abuelo de Susi es novio de tu abuela, ustedes son casi primas. O primates. ¡Stop, Julie Lovers! Esto es cero gracioso. Y si siguen así, las voy a bloquear por dos días. Bueno, cuando tenga mi cel. Si no le avisamos, fue porque podría decirle a alguien algo de lo que aquí hablemos. Y en este momento es muy importante que seamos reservadas. No seas ridícula, oye. Ni que yo fuera una chismosa o qué. Si quedamos en no decir nada, no le digo nada a nadie y punto. Siéntense, por favor. Yo aquí estoy bien, gracias. Lo que tengo que contarles las va a dejar heladas. Sin querer me encontré esta caja escondida en el baño y ahí estaba esta carta que Dulce le escribió a Damián. Ahora sí no entiendo nada. ¿Quién es Damián? Ya te imaginarás lo contenta que estoy de que Pablo haya pasado la noche aquí. Y todo gracias a la mala salud de mi niño. Si todo sigue así, el departamento de soltero de Pablo va a ser un problema menos. Ese es uno. Pero tienes otro problemita con nombre y apellido. Manuela Román. Esa lagartona dejó de hacer una bronca, seguro. ¿Sabías que se fue a vivir con el papá de su hija? No me digas. Ajá. Aunque de todos modos le voy a pedir al detective Suárez que averigüe más sobre ella. Oye, hablando de Suárez, sigue sin saber nada de la tal Nora Pardo. Dice que no arrastró a ella. ¿No será que Pablo sabe algo o tiene más información sobre Damián y no te lo ha dicho? No, 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 no. Yo me he ido ganando toda su confianza. ¿Segurísima? Sí. Pablo es un padre desesperado que busca a su hijo Damián. Y en la investigación han salido elementos que parecen relacionarlo con Dulce. ¿Y cómo lo conociste? Pues fue a mi trabajo creyendo que ahí vivía su hijo. Vino de Guadalajara y buscó la única dirección que tenía de Damián, sin saber que no iba a encontrar una casa, sino un centro de apoyo para mujeres. Lo que no entiendo es por qué nadie me dijo nada de la tal Nora Pardo. Con todo respeto, doña Amanda, fue usted la que se salió del chat. Bueno, sí, pero lo hice para evitar a Manuela. Usted lo sabe. Sí, pero ella no la obligó a salirse del chat. En cambio, usted sí mezcló lo de Dulce con sus rollos personales contra Manuela, cuando la idea era estar todas unidas justo para encontrar a Dulce y apoyarla. Ya, ya, pero yo jamás dije que no quería ayudar. Lo que pasa es que ustedes no me entienden. Bueno, yo creo que aquí lo más importante, por encima de nuestras diferencias, es encontrar a Dulce. Amanda, le suplico que por nada del mundo haga un solo comentario de lo que hablamos aquí hoy. Y cuando le pido que no le diga a nadie, ni una palabra, eso incluye a Leandro. Ay, pero ¿por qué no? Si mi hijo nos podría ayudar muchísimo. Porque lo ideal es que por ahora solo lo sepamos nosotras. ¿Sí lo puede hacer, señora? Ay, pues, ¿cómo no voy a poder? Pues, ¿qué soy o qué? Ay, tú. Está bien, no le digo nada a Leandro. Oigan, ¿y si abrimos la carta? Yo creo que lo mejor sería entregársela cerrada a Pablo. Es algo que no fue escrito para nosotras. ¿Nosotras por qué la vamos a leer? No, es que ¿cómo la vamos a entregar así como así, sin saber de qué se trata? Sí, a mí me da, no sé, como, pues, miedito, pero ¿y si ya nunca más vemos esta carta? Yo creo que no deberíamos abrirla. Puede ser algo confidencial. A mí tampoco me encanta la idea, pero si en la carta hay algo que nos sirva para encontrar a Dulce, no podemos dejarlo pasar. Perdón, Manuela, pero esto va por Dulce. ¿Tú crees que Paloma va a ceder? Esta vez sí creo que todo lo que nos dijo que sentía es verdad, Octavio. La veo tan decidida. No, 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 no. Va a doblar las manitas, flaquita, vas a ver. Te lo digo yo. Muy pronto va a extrañarnos y nos va a buscar. ¿Será? ¿Por qué está tan decepcionada, pobre? Tan lastimada. ¿Pero nosotros la educamos para cuidar a los suyos? Ahorita está enojada, pero es buena niña. No nos va a desamparar, flaca. Más bien hay que cambiar de estrategia. Igual y lo que tenemos que hacer es demostrarle la vida tan humilde que tendríamos si de verdad le entramos a eso de los trabajos mal pagados. Muy buena idea, ¿eh? Y más buenísima. ¿Sabes qué? Siempre funciona eso de dar lástima. ¿Pero vamos a tener que trabajar de verdad o qué? Claro que no. ¿Cómo crees? Yo no quiero andar en la quinta pregunta, viviendo en una vil vecindad y comiendo garnachas de carrito a diario, oye. ¿Y entonces de dónde vamos a sacar el dinero para vivir mejor que eso mientras aparentamos que estamos en el hoyo? ¿Cómo dónde? Pues regresando al juego. ¿O a poco tienes algún otro talento que no me has dicho? A ver, cuéntame. Es que la verdad es que no sé si debamos tentar la suerte otra vez, flaquita. Yo no quiero arriesgar el guardadito que juntamos, o tú sí. Pero si no es necesario. Acuérdate que tenemos la lanita que nos acaba de dar Paloma. Con ese extra, seguro la armamos. Sí, cierto. Pruébalo.